El Ecuador posee la mayor variedad de orquídeas del planeta. Existen alrededor de 20.000 especies distribuidas en 800 géneros en el mundo. Y en el Ecuador existen más de 4.200 especies, de las cuales 1.301 son endéricas. Si bien las orquídeas no son un producto de primera necesidad, al lograrlo ser una de las principales preferencias de los consumidores, evitó que permiten expresar cariño, producen un beneficio visual estético y les prenden un aroma muy especial. Las importaciones inmobiliarias de orquídeas en el 2011 alcanzaron valores de 281 millones de dólares. Los principales compradores de esta cautivadora flor fueron Japón, con 74 millones de dólares, con una participación del 26%, seguido de Italia con una participación del 11% y un total de 32 millones de dólares. En la misma región se encuentra Francia, que tiene una contribución del 8% y un total en las importaciones de 22 millones de dólares. Nuestros dos principales competidores a nivel de Centro y Sudamérica son Costa Rica y Colombia. Sin embargo, los Países Bajos siguen siendo el principal exportador mundial de orquídeas, representando el 43% con un mayor promedio de 101.151 dólares, correspondiente en el periodo 2007-2011. A nivel mundial, los principales exportadores de orquídeas son Holanda, con una fuerte participación del 40% de total de exportación, y Tailandia con un 30%. Los principales exportadores de orquídeas están ubicados en Europa y Asia, los Países Bajos, como habíamos dicho, 40% y Tailandia con 30%, además de Zicapur con un 10%. El Ecuador, por su parte, exporta principalmente a Argentina, Panamá y Francia, con un 42, 14 y 13% respectivamente. Usted podrá admirar esta flor en las áreas de Lindo, Papayata y Antizana, si dispone de uno o dos vías. También los jardines botánicos de Quiltu y Guayaquil ofrecen una gran variedad de orquídeas para quienes disponen de menos tiempo. La próxima vez que nos visite, sorpréndase con la inmensa variedad de especies que encontrará en este bello país, desde las más grandes, coloridas, hasta las más pequeñitas que requieren de una ropa para ser vistas. ¡Gracias!